¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que se llama Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los cuates a echarse un trago a cotorrear con nosotros y pasarla bien chido contando sus anécdotas del rock mexicano. Y hoy invité a un gran amigo. ¡Está el fallo de riesgo de contagio! ¿Qué tal, mi gente? Saludcita, saludcita, antes que nada. La verdad, emocionado estar aquí contigo, de compartir el micrófono, de tener la oportunidad de contar la verdadera y la real triste historia por detrás de bambalinas. Oye, en alguna ocasión, hace muchísimos años, cuando iniciaba el riesgo de contagio, yo trabajaba en una estación de radio que era de noticias todo el día y en la noche, por la madrugada, hacían un programa de rock o hacíamos un programa de rock. Entonces, en ese programa que era los domingos a la una de la mañana, cuando nadie escuchaba música, entonces a esa hora me mandaban y tuvimos de invitado al riesgo de contagio. Metimos a toda la banda a tocar con batería, con todo el... La tornamesa, metimos todo, ¿no, falló? Sí, ahora sí que para lo que nos alcanzaba el rock en aquellos entonces, ¿no? Que teníamos que ocupar esos horarios, así los conciertos, las pizzerías, teníamos que quitar la silla, las mesas para volverlos un foro de rock, o los talleres mecánicos, ¿no? Entonces, así eso a principios de los noventas, era lo que había que hacer para conseguir un espacio, para luchar por un espacio y hacer un espacio donde pudiéramos difundir y tocar nuestra música. Oye, para la gente que no te conoce, que no sabe, todo el mundo dice, ¡ay, el fallo, el fallo! Pero realmente, ¿cómo se llama Fallo? ¿Cuál es su nombre y de dónde es originario el Fallo? Bueno, Fallo viene a los Rafaeles, les dicen en Veracruz, les dicen Fallo. Mi abuelo, que en paz descanse, era de Veracruz, de esa parte de Alvarado. Ah, entonces, bueno, para el bur, ¿no? Para las groserías, dijera mis abuelos, ¿no? Y entonces, de ahí siempre, desde chiquito, fallo, fallo, fallo. Los otros fallos que he escuchado son un primo mío que tengo, pero es curioso, o sea, no hay en alguna otra parte, en algún otro estado, por ahí que a los Rafaeles les digan Fallo, ¿no? Soy Rafael Hernández Espín, nací un 10 de enero de 1972, acá en la Ciudad de México, ¿no? Mi madre es de Morelos, de un pueblito que se llama Tehuizcla Morelos, y mi papá acá de la Ciudad de México, aunque la ascendencia, mi abuelo Veracruz, y mi ascendencia materna, por parte de mi papá, es japonesa. Entonces, está curioso ahí esa mezcla, que tengo primos japonesitos. Oye, ¿y dónde pasaste tu infancia? ¿En qué colonia? ¿De qué colonia eras? De la Nueva Santa María, estuvimos ahí en nuestros primeros años, ahora sí que en la calle de Nueces, en Pomarrosa, todo ahí nos lo pasamos jugando tocho, ahora sí que los domingos en los tochos o en el parque que está ahí, ahí donde se fundó la primer casa de Toño, la primer palatería michoacana. Ahí es la original, ¿no? Ahí la palatería michoacana, aunque no es en el lugar donde estaba, pero la que dice ahí la primer palatería de la michoacana, sí es cierto, fue ahí, estaba en el otro lado del parque, pero ahí me tocó esa parte de vivir, crecer, y ya después me tocó cambiarme hacia el sur, ahorita esa parte de Coyoacán pegado a Coapa. Oye, y ahorita que hablabas del tocho, eras bueno para el tocho también, ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente se me daba, ¿no? Se me daba. ¿De qué jugabas? Entonces, de chavito jugaba de safety, era safety libre y era coreback, aunque no era coreback titular, de safety libre sí. Y fíjate que ayer me andaba acordando que la única vez que me tocó corear fue en un bowl en Estados Unidos, lastimaron a nuestros dos corebacks, entonces tuve que entrar yo a la última serie, íbamos empatados y tenía yo que entrar, y fíjate que, o sea, lo que eran los nervios, tenía yo nueve años y nada más volteaba hacia un lado y le lanzaba a ese chavo, ¿no? Y me acuerdo que pidieron tiempo fuera y mis compañeros reclamando, es que no voltea para el otro lado. Y el coach, fíjate que no sé por qué me acordé de esto, el coach Sergio Tejada, volteó y les dijo, yo le estoy diciendo que mande para ese lado. Y apenas ayer, no sé por qué me llegó esta reflexión, entendí que era para darme confianza, ¿no? En lugar de reclamarme o regañarme en frente de todos, oye, pues voltea para el otro lado, güey, lo que quería alguien que era, pues, de coreback, no tenía mucha experiencia jugando en un partido, era darme tranquilidad, ¿no? Entonces, no sé por qué ayer me llegó esta reflexión, pero sí, lo mío siempre ha sido la defensa, todavía sigo jugando en los equipos de veteranos, así que todavía pueden ver por ahí. No te vayan a romper una patita, nadie había con los veteranos, ya están cansados todos los veteranos. También le hace al béisbol, para los que no saben, también le hace al béisbol, porque de repente le gusta estar ahí jugando con el equipo de béisbol que hay de los rocanroleros, de varios roqueros, entre ellos, bueno, pues está el Quetzal, el Chenka y muchos más. Y también andas participando por allá, ¿no? Sí, me invitaron y yo creo que un poco es esta parte de que estoy acostumbrado a jugar, ¿no? Americano y se me facilitó. Yo creo que la reacción, la coordinación, tiene que ver por haber estado jugando fútbol americano y yo creo que mi cuerpo grande me ayuda a batear. Entonces, se me ha facilitado, me ha gustado. Me había tocado verlo de chiquito con mi abuelo, igual Veracruz fue súper béisbolero, ver los partidos de Diablos, Tigres, por aquí cerquita, aquí lo que era el Parque del Seguro Social, donde ahora está la Plaza Delta. Ahí era el estadio. El estadio de los Diablos y también jugaban ahí los Tigres, pero nomás lo había visto, ¿no? Y hasta ahora, hace que empezó esto de la pandemia, empezó esto de los rockeros con el bat y las pichadas y las ponchadas. Ahí ando parte del equipo con todos ellos, con el Pantón Rococó, con Kinky, pues con Agnes también ahí de masacre. Sí, todos, hasta las chicas, Tammy, Jessie, todas ellas por ahí andan. Oye, tú estuviste en una escuela marista, estudiaste en una escuela marista, que quiero entender que es de padres, para los que no saben, bueno, es una escuela donde la religión es importante, ¿no? Sí, y aparte, en aquellos entonces, setentas, ochentas, las escuelas eran de hombres y mujeres todavía, ¿no? Mixto. Ajá, no había mixto, había escuelas dedicadas a los hombres o de mujeres, ¿no? Entonces, me tocó estar en el Colegio México, en la Roma, aquí en la calle de Mérida, después en la secundaria, en la COXPA, y la prepa en el CUM, ¿no? Ahí en Torres Adalid. Sí, exactamente, ahí en Torres Adalid y Nicolás San Juan, ¿no? Creo, esas esquinas y todo ello. Y, bueno, cualquiera pensaría que, bueno, eras un hijo bien portado, ¿no? Te llevaban a una escuela de niño bien. O sea, ¿quién iba a pensar que te ibas a descargar y meterte al rock and roll, no? Debiera. Ahora sí que, de acuerdo al guión, debiera de haber sido así. Pero fíjate que fue muy curioso. Sí, siempre esta parte de la religión me acompañó desde chiquito. O sea, sí me tocaba ir a mí los domingos a misa. Esta parte de que en la escuela, todos los lunes teníamos que ir a la capilla del colegio y que teníamos tres veces a la semana clase de religión, ¿no? Creo que es algo que, ahora que tuve la oportunidad yo de escoger la escuela a mi hijo, nunca lo considero opción, ¿no? Después de que yo cursé por ahí. Ahora no lo veo como opción. Pero en aquel entonces, pues, mis papás, para ellos lo que creían que era lo mejor, darnos las mejores herramientas a mi hermano, a mí, igual a mis primos, pues nos pusieron ahí. Y de ahí hay una anécdota muy buena de por qué me llevó al rock. Porque usted fue el niño que le cantó al papa. Exacto. Bueno, ibas a ser el niño que le cantó al papa. Exacto. Yo en primero y primaria entré a la rondalla. Bueno, mi tío Don Luqui, que en paz descanse, siempre habíamos, los domingos teníamos nuestras reuniones familiares, teníamos nuestros domingos familiares. De ahí surge el nombre del domingo familiar, un domingo familiar del primer disco. Y era porque para mí todos los domingos era comer en casa de los abuelos, estar tanto la familia de mis primos y nosotros estar ahí cotorreando. Entonces, mi tío agarraba su guitarra y se ponía a tocar el perro lanudo, se ponía a tocar pocotitos. De la rica de los 60. Sí, sí, entonces, eso estaba chingón. Para nosotros en la escuela no nos enseñaban eso, ¿no? A nosotros en la escuela, pues nos enseñaban... El ave María. Exactamente, ¿no? Todas esas canciones que tenían que ver un poco con religión. Entonces, pues yo cuando entro ahí al Colegio México, en la primaria, primero exactamente para precisar, pues mi actividad extraescolar que escogí fue la rondalla. Entonces, pues yo iba con mi guitarra acústica, iba y nos ponían las canciones y entonces llegó la noticia que venía el Papa, Juan Pablo II, en 1978, ¿no? Creo que era 78, 79. Bueno, 79, ¿no? Para ubicarnos, creo que mejor era 1979. Uno de estos. Yo estaba primero de primaria, tenía seis años cumplidos y entonces estábamos emocionados, ¿no? Todos para nosotros, el pensar que íbamos a cantar al Papa era algo así como, wow, güey, ¿no? O sea, viene lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, todo esto del Marcelino Champagnac y todo esto. Entonces... Eran buenas rolas, eran buenas rolas. Sí, sí, sí. Era la verdad, eran buenas rolas. Y entonces, pues ya, yo estaba emocionado, estaba en mis clases dos veces a la semana extraescolares, me tocó ir a grabar el disco. Este disco era un álbum negro y estaba en toda la foto de la rondalla y todo ello. En donde solo salía, para los que no saben, y se los voy a decir porque el fallo no lo va a decir, salían nada más los chamacos del Colegio México y las niñas del Miguel Ángel. Exacto, ¿no? Que también ahí de eso tengo una canción que se llama Poco a Poco y habla de las niñas del Colegio Miguel Ángel, ¿no? Pero... Entonces, pues, en la última sesión, en el último corte, pues me dieron cuello, ¿no? Y para mí fue como algo traumático en ese momento. O sea, fue... Quedaste en estado de shock. Sí, yo el tener que llegar a mi casa y decir, no me quedé, güey, era algo que me preocupaba. Que no sabía cómo lo iban a tomar en mi casa, ¿no? Oye, pues no voy a estar en el evento grande, en el evento que debiera estar, güey, ¿no? Que todos los que estamos en los colegios maristas y de monjas queremos estar. Entonces, yo del coraje, una persona que trabajaba con papá y era quien nos recogía y nos llevaba a la escuela, ese día le dije, oye, llévame a la tienda de discos y fue a estas tiendas discolandia, no sé si recuerdes. Que eran muy famosas. Muy famosas, tenían sus viniles de color a naranja, amarillos de los setentas, colgados. Y entonces yo llegué y pregunté, oye, ¿dónde encuentro la música del diablo, la que le canta al diablo, al demonio, no? Se rió de mí, la persona, o sea, yo no lo entendía, se rió de mí. Y pues decía, no, pues por allá en la esquina, güey, ¿no? Pero fíjate cómo estaba toda esa música, pues hasta allá en la esquina, güey. No, ya en aquella bandeja. Y pues ya fui, busqué y empecé a ver los discos y de repente yo no los conocía, veía las portadas, de repente vi unas y dije, ay, güey, esto está demasiado diabólico, ¿no? Y eran unas portadas de Iron Maiden, ¿no? De ACDC. Y entonces pues agarré uno que quizá no sabía tan diabólico, dije, pues para entrar, ¿no? Para empezar a comenzar con todo esto y era de Steve Winter. No, de Johnny Winter. Ah, de Johnny Winter. Ajá. De Johnny Winter, guitarrista, era de la serie Monstruos del Rock, así se llamaba toda esa serie. Así venía marcado, ¿no? Monstruos del Rock. Y fue el disco que me llevé y fue, dije, ah, pues si yo era de coraje, pues voy a escuchar música del demonio, del diablo, güey. Y ya después de ahí fui, fui por un disco de ACDC, después compré uno de Pink Floyd, entonces fue que empecé a hacerme de música diferente a lo que mi entorno me llevaba, ¿no? A donde me dirigía. Y entonces aparte de haber quedado traumado, frustrado, no haberle cantado al Papa, pues ya después la fui sacando años con años y ese disco donde canto ahí con la rondalla, en el disco de Demasiado Pelucho, hay una canción que se llama Kinder Panchito, creo, y salimos rayando ese disco, ¿no? Acá, este, todos tú eres mi hermano del alma, ¿no? Y lo rayamos a propósito, así como... Como coraje, como venganza. Sacando el coraje todavía 20 años después, 15 años después, ¿no? De ese suceso y pues bueno, qué bueno que sucedió porque a lo mejor ahorita estaría todos los domingos en una iglesia cantando o estaría cantando en otro lado, güey, ¿no? Qué bueno, qué bueno que sucedió así, uno después entiende por qué pasan las cosas. Oye, y tu carnal, el gordo, y tú arman después lo que sería el riesgo de contagio, ¿cuándo se les ocurre formar esa banda? Digo, estamos hablando que a principios de 1991 ustedes ya están armados y quiero entender que antes del 90 ustedes ya están trabajando en armar la banda. Sí, fíjate que con todo esto igual que contaba de los domingos familiares, había días que cuando era el santo de la abuela, ¿no? Que los 12 de diciembre le festejábamos a la abuela, ¿no? porque es Guadalupe, entonces hacíamos nosotros nuestras obras de teatro, entonces pues actuábamos ahí para la familia, güey, y pues nos gustaba esa parte de escuchar los aplausos, ¿no? Aunque eran nuestros familiares, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. Se sería bonito, se sería bonito. Exacto, ¿no? Y en la tele de repente uno veía en los domingos, siempre en domingo y de repente... Raúl Velasco. Raúl Velasco y veía parchís, ¿no? Veía menudo, entonces de repente dice, ay güey, pues un grupito así con mis primos, pues podemos hacerlo, ¿no? Nosotros, los Hernández. Entonces, pues ya uno va creciendo y de esta forma que va creciendo, pues ya empieza a tener otros gustos musicales, que también, fíjate que fue curioso porque llegando a la prepa en el año 1989, en mi último año de prepa, jugando americano, quedamos campeones, yo era el capitán del equipo, al otro día no llegamos, pero ese día fuimos a festejar al Liverpool de insurgentes y nos metíamos a la fuente, hacían los festejos de los equipos de americano, entonces nos metíamos a las fuentes, entonces al otro día había en los periódicos alumnos del centro del centro universitario México vandalizaron, vandalizaron, güey, el centro comercial de Liverpool, yo me acuerdo de ese periódico, imagínate, pues imagínate, entonces pues el director nos manda a llamar, y nos tiene a todos, entonces empieza a regañarnos, y pues yo doy el paso al frente como capitán del equipo y empiezo a hablar, me dice y tú qué chingados, no me dijo qué chingados, pero me dice tú qué güey, todos tienen boca, todos se pueden defender, le dije no, pues yo soy el capitán del equipo y si esto no vandalizamos, fue un festejo porque el CUM lleva no sé cuántos años sin quedar campeón, le acabamos de ganar altech de Monterrey, que no llevan como 20, 30 kilos de más para decirles, no, pues le valió madre y que me expulsa, güey, me expulsó, entonces, aparte ya me traía en la mira porque yo traía el pelo largo, traía dos aretes en aquel entonces y me decía, era bastante rudo traer aretes y andar greñudo, y más para la escuela en la que ibas. Sí, entonces yo me, yo revisé el reglamento y no hablaba nada del cabello, entonces yo le decía, no, el reglamento no dice, pero me decía, pero digo yo, entonces era de poder, güey, y pues uno ya sentía rebelde, pues ni le hacía caso, entonces pues fue para él muy fácil expulsarme lo que restaba del año, güey, entonces pues yo en mi casa no dije que me expulsaron, entonces yo llegaban, me dejaban y pues agarraba y me iba y me iba a casa de unos amigos que fue con los que iniciamos riesgo de contagio, de los hermanos Sam, entonces me iba a su casa y pues prendía la radio, entonces prendía y ponía Rock 101, entonces empezaba a escuchar ya otro tipo de música, ¿no? Otra alternativa de rock, ¿no? No solamente lo que uno podía escuchar pues normalmente que en la tele o por una radio convencional. Ahorita que dices lo de Rock 101 para los que no saben, esa estación de radio pues la cerraron, la cancelaron, dijeron ya se va a acabar Rock 101 y se hizo un concierto masivo en las calles de Insurgentes, cerraron Insurgentes y llegaron los grupos a tocar y uno de esos grupos que llegó a tocar fue el riesgo de contagio, ¿estoy equivocado? De acuerdo y fuimos los organizadores junto con una chica. Entonces, pues fíjate, todo se fue generando y llegar a casa a mis amigos y estar todo el día y todos me lo pasaban escuchando música, entonces de repente descubrí a los Talking Heads, de repente empecé a descubrir a toda esta onda inglesa de lo que se llamaba Manchester que eran los Stone Rose y los Happy Mondays y fue entonces ya eso dije, ay güey, me agrada más, me gustaban los B-52's, me encantaban, me encantaban los Doors, me encantaban los Rolling, me encantaba The Clash, pero ya ese tipo de música. Tiene que conocer otro tipo de sonido. Exactamente y fue cuando dijimos, güey, creo que por ahí es y entonces nosotros ya dizque tocábamos, nos subíamos a la batería, todos, todos queríamos ser bateristas, por un volado perdimos y me acuerdo que ganó este Marcelo, entonces yo dije, bueno, pues yo agarro el bajo y mi hermano dijo, yo agarro los teclados, esto fue en secundaria, ahorita me salté hasta la prepa, entonces en secundaria entré a la rondalla del Colegio México a aprender a tocar el bajo en la rondalla, entonces tocaba el bajo la de toda la vida, y una de Manuel y un popurrí de los Beatles y todo, entonces esos fueron mis primeros acercamientos con el bajo, pero era porque ya pensábamos en la banda y había perdido la batería. Y tenías que aprender. Tenía que aprender el bajo, entonces de ahí era, me enseñaban, ah, 65, era la cuerda 6 en el traste 5, era un la, pero no me decían que era un la, ah, 65, 53, entonces así me las aprendía, pero fue mi primer acercamiento hacia el instrumento, entonces todo eso fue lo que nos llevó a, pues a saber qué estilo de música era lo que nos llamaba la atención, hacia dónde queríamos ir, qué es lo que querían hacer, y todo lo que queríamos decir pues era lo que veíamos día con día, lo que nos pasaba, nuestra historia, todo este crecimiento, pues desde chavitos, de ver, de estar en una escuela de maristas, de puros hombres, nuestro despertar sexual, pues de que los bullying, ahora lo que llaman el bullying, pues yo me acuerdo a mi carnal se lo querían agandallar y pues yo tenía que saltar por él, porque en la secundaria él llegó muy chiquito, ¿no? Entonces yo tenía que saltar por él, y gordito, ¿no? Ajá, y gordito, entonces puta, pues salió el kinder panchito, entonces así son todas esas cosas que nos pasan alrededor, que fue lo que despertó y poderlo plasmar en riesgo de contagio. ¿Le parece bien si nos servimos otro poco y ahorita regresamos a seguir platicando en esto que se llama Lo Machín del Rock? Yeah. Y ya estamos de regreso en Lo Machín del Rock, ya nos servimos, dígame salud, Fallo, porque esta plática está muy amena, nos estamos divirtiendo y realmente uno aprende mucho, digo, no me acordaba de eso de Rock 101 y que usted fue el organizador, ¿eh? Sí, fíjate que era porque en aquel entonces, güey, en los noventas, alzamos la mano, nosotros nos tocó ver las bandas de los ochentas y lo que contaba, ¿no? Que teníamos que adecuar lugares para tocar, teníamos que buscar espacios y Rock 101 de repente se convirtió en la estación que habría un espacio al rock nacional. Todavía no existía Órbita en ese momento, WFM tocaba otro tipo de música, no tocaba nada en español, no estaba Óxido. Ni Espacio 59. Espacio 59 ya había cerrado, ¿no? Espacio 59 que me acuerdo con Fernanda Tapia y toda la gente de Rock 101 ya no existía como tal, no me acuerdo ahora cómo se llamaba Radio Alicia. Radio Alicia que era en inglés. Ajá, entonces de repente nos dicen ya vamos a cerrar Rock 101 y pues para nosotros los rockeros era el único espacio en la Ciudad de México que teníamos para que nos hicieran entrevistas, para que tocara nuestra música. Entonces pues yo empecé a organizar ahí entre las bandas. Había una chica, no recuerdo ahorita su nombre, pero había una chica del público que dijo a ver yo organizo a la gente, no había celulares, no había WhatsApp, entonces todo era de hacer una llamada o de boca en boca o de haber estado en el chopo y de ahí correr la voz. Entonces dijimos tal día, tal hora, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y así fue. Ese día de repente ya tenía la plataforma con el PA donde iban a tocar las bandas, estábamos ahí la gente y de repente dijimos listos y dijimos listos y nos metió sobre insurgentes y a tocar. Primero acá agarrados de la mano para que no pasaran los coches. Yo creo en aquel entonces si alguien te hubiera pasado encima de nosotros no larman la pedo como ahora. Pero alcanzamos a detener el tránsito pues ya la gente se mete a la calle y empezar los shows, acomodamos la plataforma y empezar el... Y si sonó Riesgo de Contagio en Rock 101. Sonamos, fíjate que fue curioso porque cuando sacamos este disco El Domingo Familiar que no tenía ningún sello discográfico ahora nosotros mismos fuimos a tocar la puerta de Rock 101 por todo esto que éramos super fans fuimos a tocar la puerta y sale Klausen yo le di le di dos copias y la sorpresa es que al segundo día tercer día me tocó escuchar la canción que entró a programación la de me muero por saber cómo decirte quiero güey yo no la creía me acuerdo que mi compañero que estaba ahí me dice le dije güey no mames espérate es mi rola me dice no mames güey le digo neto es mi rola porque Rock 101 era la estación que todo el mundo oía ajá top no y no mames entonces de repente empezó a sonar Rock 101 en programación alta güey o sea éramos la primer banda que no tenía ni un pinche sello ni siquiera una disquera independiente y nos tocaban y el sello le pusiste un nombre al sello en aquel entonces Cabernas si no me equivoco Cabernas Récords Cabernas Récords salió Cabernas Récords es cierto Cabernas Récords Discos Cabernas algo así y ya después se convirtió en el ahora que es el el Uga Uga Récords pero si es cierto fue el Cabernas el Cabernas Récords para que veas que si me la sé bueno y ya se armó y de repente empezaron a tener más éxito y en qué momento llegan a Opción Sónica ya pasaron algunos añitos y llegan a Opción Sónica si fíjate que de repente es curioso porque con este disco estaba la disquera Culebra no estaba sacando acaba de sacar a la Lupita Santa Sabina la Castañeda y de repente conocemos a Chiquis Amaro y se abre una oportunidad de ser parte de ese de ese elenco firmamos un contrato nosotros nos emocionamos nos decían que ahora nos teníamos que peinar no ahora no hay pedo nos peinamos no y este y ya a la hora de la hora no sucedió pero nosotros nunca fue que esperamos a que las cosas sucedieran nosotros siempre quisimos hacer las cosas cuando nos gustaban lo hacemos nosotros mismos es de las primeras bandas autogestivas podríamos decir en México digo las bandas punk son autogestivas y siempre han hecho su trabajo pero de las bandas podríamos decir que riesgo de contagio es de las primeras bandas que se arriesgan a ser independientes yo creo que sí porque había disqueras independientes como Opción Sónica como Discos Denver que bueno tenían cierto presupuesto para mandar a las bandas a grabar a un estudio que tenían cierto presupuesto para hacer a lo mejor alguna gira de medios o llevarlos a alguna otra ciudad nosotros éramos nosotros mismos dijimos lo queremos hacer ahora ahora lo hacemos no dependemos de que nos digan o nos doren la píldora de repente llegaban las oportunidades y parecía que sabrían pero no era algo de lo que decíamos ah si vamos a esperar es tocar puertas y buscar ajá exactamente si sucede chingón si no yo sigo en lo que creo sigo haciendo lo que creo lo que me gusta y si nos alcanza chingón wey o sea si nos alcanza al parejo que vamos nosotros chingón si no no y de ahí varias historias de bandas que grabaron su disco y nunca salieron piezas sueltas de insignia su segundo disco materiales de bandas que creo tenían buena propuesta y por estar esperando nunca pasó entonces riesgo no hicimos eso y ya después nos acercamos con Opción Sónica porque yo era pues se puede decir que cliente cliente de Opción Sónica iba a comprar mis discos de los Pixies ahí de Sonic Youth iba a que me recomendaran bandas nuevos sonidos y entonces un día le presenté al mundo nuestro material y dijo oye wey pues vamos a a distribuirlo y dijimos ahora le va entonces lo distribuyó sacamos una reedición de ese disco grabamos el bueno primero grabamos el disco El Demasiado Peluche ¿en el estudio 19 o dónde fue? no primero el 97 fue con Juan el de Juan y los Necios grabamos el grupo de los Necios que eran este finales de los 80 principios de los 90 que los Necios tenían una canción que se llamaba El Gorila Los Necios con él grabamos el segundo disco y conocimos a Ricardo Ochoa que nos lo mandó ya cuando estaba grabado lo mandó para la mezcla nos lo mandó el mundo entonces ya dio algunas opiniones de mezcla porque ya estaba todo grabado o sea ya no tanto en producción y después para reeditamos el disco original de Unónimo Familiar con algunos temas de demo grabamos la versión del FUS de Los Psicóticos y ya después nos manda para el disco del 2000 nos manda Estudio 19 el mundo dice oye pues ya este es el disco de Opción Sónica le voy a apostar nos manda Estudio 19 que en aquel entonces era de los discos de los estudios mejor paraditos paraditos en cuanto pues a equipo en cuanto a producciones y pues ya me acuerdo que íbamos a grabar ahorita que decías de Radio 13 a la 1 de la mañana hacían nuestros horarios de grabación de grabación de 10 de la noche a 6 de la mañana pues ni pedo que era creo yo cuando se iba la gente de los sindicatos porque creo que tenían un sindicato y entonces no dejaban grabar y ya cuando se iba esa gente entonces metían a los grupos que eran de rock exacto si si había todo esto antes los sindicatos eran muy fuertes en México el sindicato de trabajadores de la música de los ingenieros de audio y todo ello y si era así por cuestiones de que ok ya vienen los rockeros pues ya a ese horario te salen también un poco más varas y puedes hacer lo que quieras y fue con Opusión Sónica desafortunadamente ese disco de 2000 nunca salió más que el primer sencillo que era El Consejo y me acuerdo que salió y empezó a sonar en órbita y a la semana ya era número uno pero ya nunca salió se tuvo que sacar del aire Oye y luego viene una etapa difícil para lo que es riesgo de contagio porque viene la muerte del DJ ¿no? querido lo seguimos recordando y eso hizo que el riesgo parara en el camino del rock and roll ¿no? sí fíjate mi querido Genete veníamos chingón porque después de todo esto de 95 que sucedió y que Rock 101 fue arma dice oye pues mi aniversario en lugar de hacerlo con con bandas ya consolidadas ¿no? que sea ah pues vamos a hacerlo con Caifanes oye pues vamos a hacerlo con bandas como riesgo de contagio güey y le preguntan en aquel entonces a Ricardo Bravo oye ¿qué otras bandas hay como riesgo de contagio y armamos un festival y se armaron los famosos Toca Palola apoyados por Rock 101 y es donde están los estrambóticos donde está Resorte donde está el control machete Molotov todos ellos y de ahí empiezan a firmarlos y me acuerdo que afirmaron a todos pero nosotros como ya teníamos firma con Opción Sónica no pudimos firmar con una transnacional pero bueno pues eso no nos importaba ¿no? entonces sigue creciendo sale el disco de 97 el Demasiado Peluche se vuelve una locura o sea me acuerdo que en con Martín Hernández que hablábamos de esta parte de WFM de WFM que no tocaba no tocaba nada en español un día llega en Mundo a presentar la rola un viernes que ese día había un concierto en el Metropolitan y estaba fuera del Metropolitan estaba el camión de WFM con sus bocinas y todo y la empieza a tocar Martín Hernández la acabó de tocar la regresó la repetía la tocó seis veces seguidas dice no mames está poca madre y va de vuelta nosotros no no la creíamos Martín Hernández está mamando la rola que chingón cabrón entonces de repente pues toda la gente que iba al Metropolitan al concierto no recuerdo quién fue pues ahí estaba por ahí la gente de órbita y todo eso el lunes estaba sonando en órbita en alta rotación ese mismo lunes nos estaban hablando para conciertos por todos pinches lados y entonces empezamos en órbita y metimos cuatro rolas a número uno de ese disco y decíamos y me acuerdo que una de ellas yo ya la vez cogí de órbita y decía esto es un sencillo bueno eso le gustó ok chingón y entonces pasa todo esto y llegamos al disco 2000 entonces riesgo está estamos en un lugar privilegiado creo en su momento en su momento es un lugar privilegiado a lo mejor de repente hacia afuera de la ciudad de México era complicado por esto de las discases independientes tener una distribución Guadalajara Monterrey era difícil pues ahora pensar en otras ciudades como Tijuana o hacia el sureste era muy difícil pero Ciudad de México estábamos muy bien posicionados y la idea con ese tercer disco era reventar todo ello y ese tercer disco de repente Sony le propuso a Edmundo quiero la rola de cuando doy sonreír vamos a lanzarla de Universal le dijeron quiero todo el disco completo yo de repente a Edmundo venían cosas interesantes fuertes yo a Edmundo le dije sabes que Universal yo hacía el chile y acá contando la venta le dije Universal lo está haciendo para retrasar nuestra salida porque quieren sacar sus discos yo le dije vámonos con Sony es que Sony nada más es una rola no importa es una rola y de ahí que explote todo pero Universal te está dando largas porque quiere sacar todo su material yo lo pensaba estratégicamente y tuve razón y Edmundo por estar esperando eso pues trono opción sonica esta parte que truena pues nos lleva a que el riesgo de contagio pues ya es que nuestro último disco era 97 habían pasado cuatro años la gente estaba esperando un disco parecía que venía se tuvo que apagar y pues entonces seguíamos tocando de repente tocábamos pero ya no era igual de repente sale una disquera que se llama The Box que era donde firmó Genitalica y Pito Pérez que era una banda eran bandas más chiquitas que ustedes y firmaron y nos dijeron oye yo quiero sacar todo el material de riesgo y dijimos órale pues va y habíamos salido ya con MW Records en 2004 sacamos MW Records y de repente parecía que todo regresaba a su cauce pero el el del chavo de la disquera fallece su mamá entonces estábamos con una canción en la película de Manos Libres que era el tema de Manos Libres estábamos con un video en MTV y Telehit y estábamos con una rola sonando en el nuevo reactor pero no había discos en las tiendas no había discos en distribución y entonces pues de repente la gente pues se cansó de buscar el disco no se dio nada pero entonces aparece esta disquera de Vox y nos dice yo quiero todo hasta relanzar el nuevo disco pero quiero todo quiero que regrese Alejandra a la guitarra y nos dice órale chingón wey contrato pa 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 estamos listos wey ya estaba ahí la firma para salir y agarran a este cuate que venía con los amplificadores llenos de dólares y resulta que era de los 10 más buscados de la DEA wey con los amplificadores creo de genitalica wey no se que se había traído wey y pues todo valió madres se cayó todo wey pero dijimos wey que pedo wey pero pues lo que sigue teníamos ya con todo este regreso que grabamos para el disco tributo este la de perdóname mi amor por ser tan guapo de Rigo Tobar grabamos por todo esto otra vez este boom que se estaba generando que estábamos ya listos y fallece el DJ cabrón entonces fallece el DJ es algo que nos golpea en el corazón así sentimentalmente wey porque a Adrián y a mi nos tocó ir a su casa por él había pasado una semana que había fallecido y no nos habíamos dado cuenta wey entonces puta eso nos madrea fue un madrazo no 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 wey o sea llegas ves a su casa ves que está ahí una cubeta y yo creo el wey volteaba y volvía sangre no no una escena muy fea y yo no pude el baterista ya no pudimos y dijimos wey hasta aquí hasta aquí llegamos y así fue hasta que por los 20 años dijimos vamos a grabar de vuelta nos empezamos a activar regresamos al vive latino en 2021 2022 creo no 2012 2012 el vive latino 2012 y de ahí como que otra vez empezamos a generar a decir bueno pues vamos a aplicarnos y para los que no saben el riesgo de contagio estuvo en el primer festival vive latino cuando todavía se llamaba primer festival iberoamericano de rock así lo presentaban con bombo y platillo y riesgo de contagio ahí estuvo y ahora están de regreso están trabajando y están haciendo cosas muy interesantes bueno ya celebrando lo que es los 30 años de riesgo de contagio porque vienen bueno ya está el volumen 1 del disco de aniversario de los 30 años que por qué 30 años o sea a ver explícame lo de los 30 años yo entiendo que es del 91 y entonces serían 32 ah exactamente todo empezamos en este momento de que la pandemia nos alcanzó celebrando el 2 de julio del 91 nuestro primer concierto que fue en Rocotitlán y entonces es para nosotros nuestra fecha de arranque entonces ahora en este 2 de julio vamos a cumplir 32 pero todo esto fue con idea de a los 30 años lanzar estas 30 canciones pero la pandemia nos alcanzó de repente algunos invitados pudieron ir al estudio a grabar algunos nos mandaban su material otros no podíamos concretar por todo esto que no podían viajar o no coincidíamos entonces pues se fue atrasando y entonces lo que hicimos fue ir lanzando una rola cada 6 semanas aproximadamente entonces sacamos todo el volumen 1 donde hay invitados como el Panteón Rococó los amantes de Lola DLD el Alex Lora este los Rabanes Jesse Bulbo muchos este Armando Palomas ¿no? y sacamos estos primeros 10-11 temas ahora empezamos con el volumen 2 que acaba de salir este año con la canción ¿Qué te robas? donde está Cecilia Toussaint está Julián Andrés Saborromo que esa canción está bien buena porque está bien latina guapachosa y sabrosa y con la voz de Ceci y del riesgo pues oye de lujo ¿no? no, no, Ceci tengo que contar ahora de alguna forma somos como familia porque mi primo hermano se casó con su hija entonces mi sobrino del que yo soy padrino pues es su nieto entonces sí está increíble la verdad increíble como el resultado que han ido no solamente esta rola sino varias que hemos tratado de llevarlas hacia donde nuestros compañeros se sienten cómodos hacia donde ellos realmente sus temas son donde los producen entonces de repente me sentí como Juan Gabriel que compone para otros artistas está bueno entonces esto decíamos a ver si lo vamos a llevar hacia donde canta Paco Familiar de DLD pues pongámoslas en sus tonos igual que te robas la subimos así de un mi que yo la canto en mi y pues así me dice oye yo canto en sí entonces la bajamos así y entonces empieza a suceder para que todo mundo quede conforme y a gusto y donde cada uno se desenvuelve pues en su entorno o sea Ceci que bárbara seguramente le hubiera cantado el mi también pero escucharla en su tono que es está increíble y así hay como cada canción empezamos a llevarlas hacia donde se sienten cómodos nuestros compañeros y que también fue como para riesgo el tratar de ver que podíamos en esa parte de composición llevarla hacia esos lados no hacia donde nosotros nos sentíamos cómodos oye y también viene algo con Miguel Costas viene algo con Miguel Costas yo cuando escuchaba rock en español en aquel entonces en Rocolé que sonaba en WFM el chiringuito que sonaba en Rock 101 pues un día me tocó escuchar escuchabas siempre a Mecano escuchabas a Radio Futura escuchabas a Miguel Ríos Miguel Bosé y de repente un día escuché bailar sobre tu tumba y dije güey me paré de mi lugar y dije güey qué pedo esto es lo que me gusta güey así de diferente güey y dije güey ya empecé a investigar y de ahí me empezó a gustar siniestro total y entonces en el primer disco de riesgo de contagio siempre decidimos hacer una rola homenaje más que un cover una rola homenaje a alguien que nos haya dejado algo entonces escogimos esta rola de bailar sobre tu tumba porque fue la primera rola que dijimos esto es diferencia en el rock en español entonces ahora para este disco de 30 años contactamos a Miguel Miguel Costas guitarrista de siniestro total y vocalista y entonces me dice qué hago le digo oye güey queremos cantar bailar sobre tu tumba y que tú participes y nada más se rió y dice órale venga güey y está muy chingón esto ya está la rola ¿cuándo sale? yo ya la quiero escuchar estamos en el volumen 2 desafortunadamente viene hasta el volumen 3 porque el volumen 3 queremos que sean todos los sencillos que sonaron en la radio en algún momento entonces bailaré que fue una parte que llegó a sonar en rock 101 en óxido también que estuvo en rotación entonces queremos que sea parte del volumen 3 y la verdad está increíble es una versión y trae DJ y trae a Miguel o sea todavía siendo Miguel Costas o sea está de poca madre o sea no puedo decir más que otra que está de poca madre y creo que así como esta canción todas las demás versiones que hemos sacado así como vienen cosas también con Luis Álvarez Laragán Luis Álvarez viene también con Los Tacubos con La Maldita Vecindad con Kinky con Los Strambóticos muchísimas otras Silvia Superstar de Aerolinas Federales que también fue otra banda que claro que dije hay diferencia no soy una ponco no me beses en los labios no o sea no me beses en los labios en los 80 imagínate era un significado muy fuerte claro entonces sí vienen muy buenas colaboraciones todavía no solamente con grandes intérpretes del rock mexicano o artistas sino de todo el rock en español oye y próximas presentaciones del riesgo de contagio sí tenemos ahora el 20 de mayo en un festival que se dice pasa la bolita que es para recolectar para Iztapalapa para los niños de Iztapalapa no solamente ropa y juguete sino equipo tecnológico como computadoras que se puedan rescatar darles una nueva vida se les dé mantenimiento y tengan estos chavitos para la oportunidad de tener una herramienta para el aprendizaje entonces se nos hizo muy interesante este tema estamos participando ahí para el 20 de mayo en Iztapalapa fíjate siempre apoyando las causas importantes los rockeros a veces no se dice porque ellos trabajan en pro de la niñez del rock y de todo lo que les gusta hacer que es realmente la música y es un placer un gusto reencontrarme contigo y platicar fallo de todas podría aventarme más tiempo pero aquí ya me dicen es que ya ya hay que irnos bueno pero es un gustazo y ojalá en otro momento nos podamos juntar platicar seguir tomando una chela y contar todas esas anécdotas que tienes ahí guardadas fallo seguro mi querido Ginete la verdad aprecio mucho es alguien que has estado aquí y sigues aquí y seguirás contando historias con todas las bandas que hemos pasado por aquí que nos conoces que has estado en algún momento siendo parte de nosotros de nuestro mismo caminar pues aquí estoy contigo estoy emocionado y chingón gracias por la invitación ahí está pues esto fue lo machín del rock yeah y chingón y chingón CC por Antarctica Films Argentina